¡Hey! Muy buena gente de YouTube, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé en qué momento del día está en este video pero bienvenido nuevamente al canal y hoy es viernes, retomamos y seguimos con los tops y pues el día de hoy traigo un top que me hace ilusión hacer, a ver, estaba pensando, pero ahora que traigo ya traje aeronaves de combate, ya traje los mejores supers, traje motos y oye, yo creo que pues para variar un poco, haría falta también ya de armas de MK2 no estamos hablando ni siquiera de las normales, voy a empezar directo hacia el grano, armas MK2 lo normal sería pues hacer las normales, las que no están transformadas y después venir más estas pero nada, tenía muchas ganas de hacer esto, así que si les parece bien, pues empezamos del quinto al primer lugar y bueno gente, en quinto lugar tengo que poner al revólver pesado de MK2 mete unos pepinacos esta cosa, a mí me sorprende muchísimo el daño que tiene este revólver porque la verdad que es una pasada, me gusta mucho dentro de las armas estas pues sencillas de utilizar así de uso práctico, esta a mí me encanta un montón, así que sí o sí, en quinto lugar pongo el revólver pesado MK2 ok gente, y en cuarto lugar pongo el rifle de comando MK2 esta arma cuando no está transformada realmente no hace gran cosa la verdad es que deja mucho que desear pero una vez que tú la transformas a MK2 el arma se convierte en otra cosa completamente y pues rápidamente, viendo todas las... la... tipo de munición que tiene a mí me sorprende mucho, porque tiene tanto... pues yo uso la perforante porque mete unos pepinacos muy muy sabrosos pero también le puedes poner la blindada, que a ver, funciona de maravilla para destruir todos estos vehículos que tú dices, ah, con balas normales no lo destruyes como por ejemplo el camión de la policía tienes que utilizar muchos tiros para reventar de repente un cristal con esta munición lo hace súper fácil y con esta arma todavía más inclusive también el kuruma blindado que les gusta mucho a la gente pues esto revienta ese cristal de una también le puedes poner munición incendiaria y potenciar el daño, a mí me encanta muchísimo en este caso, pues yo le tengo puesto la munición perforante como mencionaba muchísimo más daño, pero nada este es en cuarto lugar ok gente, y en tercer lugar una de mis armas favoritas a ver, posiblemente las tres próximas armas que les vaya a mencionar o a enseñar, son mis armas favoritas dentro de GTA me costó muchísimo poder elegirlas realmente porque, no sé, las tres las utilizo muchísimo y a ver, ¿qué pasa? que cada uno utiliza las armas dependiendo del momento específico en el que te encuentres porque pues a ver la escopeta me sirve mucho de una distancia media corta pero ya para otra distancia me funciona otro tipo de arma pero a mí esta escopeta me parece una pasada y cuando le pude poner esta munición a ver si se asoma ahí no se ve mucho pero si me meto aquí y pongo tipo de munición le tengo munición explosiva a ver muchos no comprenderán por qué le puso munición explosiva creo que no mucha gente le tiene la munición explosiva muchos le tienen la de aliento de dragón que es la incendiaria que es una pasada también pero una vez que probé en el video más visto del canal probamos todas las municiones de GTA y me sorprendió mucho el daño que metía esta escopeta con munición explosiva así que a una distancia mediana corta mata un solo tiro a cualquier otro jugador no importa en qué parte le des si le das en el pecho muerto si le das en el tobillo muerto si le das en la frente muerto que pues ustedes saben que con la Franco pues dependiendo de la distancia no los matas de un tiro entonces mi opción es munición explosiva y en tercer lugar entonces la escopeta de bombeo y en segundo lugar a ver sé que no mucha gente está entendiendo lo que estoy haciendo pero hay un arma que utilizo mucho más que esta la verdad pero en segundo lugar tengo que poner sí o sí la rifle francotirador pesa MK2 esta es una pasada ayuda a muchísima gente a la hora de hacer reabastecimientos para matar jugadores para destruir vehículos no sé esta arma en lo personal funciona muchísimo y a mí también me gusta muchísimo porque pues la verdad es que es una auténtica pasada mete unos pepinacos muy buenos la distancia es una locura así que yo al 100% tengo que recomendar sí o sí la el rifle de francotirador pesado inclusive a ver yo creo que todos lo tenemos con munición explosiva pero pues la blindada o la perforante también son una locura la incendiaria siento que ya no tanto a ver yo creo que esta arma realmente si no es con munición explosiva mejor ponle el cargador ampliado y ya está pero la verdad es que la munición explosiva es una auténtica pasada así que en segundo lugar tengo que poner sí o sí rifle francotirador pesado ok gente y antes de pasar al primer lugar hay una pequeña mención honorífica que tengo que hacer también sí o sí y es la carabina MK2 la carabina es un arma que yo disfruto muchísimo que se controla muy bien tiene un muy buen control meto unos muy buenos pepinacos la verdad es que esta arma yo disfruto utilizarla muchísimo pero muchísimo a ver yo en GTA soy una persona muy sencilla no uso tantas armas la verdad por eso es que de repente no tengo otro puesto capaz tendría el quinto puesto si fuera de utilizar más tipo de armas pero eligiendo otra fuera de las 5 que más utilizo esta arma realmente es una pasada y pues como pueden ver tengo canadrador amplio la trazadora bueno la trazadora no sirve de nada realmente tenemos la incendiaria la perforante y la blindada yo utilizo la perforante nuevamente por lo mismo un poquito más de daño realmente se agradece muchísimo así que yo me quedo con la perforante que pues un dañito extra y siempre está más que bien así que si les parece bien vamos con el primer lugar y en primer lugar gente mi arma favorita de todo el juego porque es mi arma favorita de todo el juego es una pasada me encanta muchísimo pero muchísimo 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 es el arma que más utilizo en GTA a la hora de un PvP no hay otra arma que yo prefiero utilizar que la ametralladora de combate MK2 esta arma mete unos pepinacos que son una locura la verdad es que esta arma me parece a ver voy a explicarlo de la siguiente manera vamos a entrar aquí en cargadores bueno a ver aquí se ve claro en balas tienes un cartucho a ver yo lo tengo en el cargador ampliado no le tengo ningún tipo de munición explosiva ¿por qué? porque te limita mucho la cantidad de balas que trae y esto es un arma que yo utilizo muchísimo y prefiero meterle cargador ampliado y tienes 200 balas 200 balas para repartir el daño que te dé la gana es un arma que se controla muy bien no hace falta que te gastes no sé 20, 30 balas en matar a un jugador porque no hace falta y te sirve para no tener ni siquiera que recargar el arma que a mí me parece una auténtica locura realmente un arma como esta que pues dentro de una partida no vas a tener ni que recargarla pues la verdad es que es una auténtica pasada y en partidas a muerte pues cuando te matan el arma aparece recargada entonces dime tú cuando te gastas 200 balas en una partida a muerte para la gente que aún juega partidas a muerte pero inclusive en un modo historia pues es que en un modo historia en el online en un modo libre pues tampoco hace falta esa cantidad tan estrepitosa de munición y si te matan pues vuelves y te menciono apareces con esas 200 balas que son una locura así que en primer lugar para mí sí o sí a metraer de combate MK2 así que gente sin más que agregar yo me voy despidiendo por aquí si te ha gustado el video recuerda dejar un like comentar suscribirte completamente gratis y ahora que mencioné comentar bueno coméntame cuáles son tus top 5 armas MK2 cuáles son las que más utilizas qué munición le pusiste etcétera 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 que me parece realmente bastante interesante y saber su opinión para mí también es muy 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 importante así que sí vamos a comparar a ver qué opiniones tiene cada uno y pues ahora sí sin más que agregar en la descripción de este video te dejo enlace a mi canal de Twitch tengo directo todos los días aquí eres más que bienvenido hombre por supuesto que sí también te dejo mi server de Discord y te dejo mi Instagram sin más que agregar gente me voy despidiendo nos vemos en el siguiente episodio chau chau